Un equipo de norteamericanos que paseaba por un safari en el Parque Nacional Serengeti, fue sorprendido por dos chitas que se subieron a su vehículo. Notamos que los chitas estaban cada vez más curiosos respecto a nuestro vehículo. Pero fue demasiado tarde para huir rápido o hacer cualquier otra cosa, porque no queríamos alarmar a los animales, porque allí es cuando las cosas salen mal. Esto no es muy común, comentó Britton Ayes, quien se encontraba en la camioneta JEP cuando ocurrió el incidente. Las chitas comienzan a reconocer el espacio del automóvil sin acercarse directamente a los turistas. Esto se debió a que el día, especialista en animales salvajes, recomendó no hacer contacto visual con los felinos. Mientras estábamos todos observando al chita al frente, uno de sus hermanos flanqueó el vehículo y saltó en la parte de atrás del JEP y comenzó a olernos y a asegurarse de que no éramos una amenaza, agregó Ayes, en referencia a la intromisión de los animales que se ve. Alex mantuvo la calma y se aseguró de que no hiciéramos contacto visual, permitiéndole saber al animal que no éramos una amenaza. Estuve muerto de miedo, pero jamás me sentí más vivo, sentenció. Tras posarse en el vehículo, las chitas se distrajeron con una gacela que se encontraba a unos metros y la cazaron, según comentaron los testigos a la prensa estadounidense. ¡Gracias!